En lo que llega el Pozole Tronado Vamos a agarrar los platos porque van a volar para el río Amasecen todo porque vuelan al aire Ahí está, para servicio a domicilio Prima y nomás nos deja poquita mayonesa, por favor Es mayonesa caliente Amase, amén Amase, amén Amase, amén Amase, amén 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 ¡Suscríbete al canal! Dale, ahorita hay más puros granitos Sin tanto calvito ¿Estás muy aparte, Ipila? Ipila González Te van a dar más, Ipila Oh, pues está de luna, ire Bien, ese es salón campestre Ese es el salón campestre este ¿Esto es lo mejor que puede haber? Sí Sí, sí, no, está Aquí, Ipila Aquí no hay límite de gente Unos granitos Anda bien ¿Saben que la que no se ha acabado es el agua? Ahí viene harta ¿Anda qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!